El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto prioritario del Gobierno de México, que acortará las distancias comerciales entre naciones, detonando el desarrollo económico y fortaleciendo las regiones de América del Norte y Latinoamérica. Para lograr este objetivo se rehabilitarán estaciones de tren, se modernizarán 304 kilómetros de vías que unirán los océanos Atlántico y Pacífico, así como los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Esto implica ventajas como la reducción de costos y tiempos en los traslados de bienes y servicios, cadenas de suministro, entre otras. Por esta razón representa un centro estratégico multiscala que además conectará con las costas de Europa, Asia y América del Norte. La Secretaría de Economía apoyará en el proceso de licitación de los 10 polos de desarrollo para el bienestar que se ubican a lo largo del corredor y que favorecerán regionalmente a 79 municipios de Oaxaca y Veracruz, así como 2,5 millones de habitantes. Oaxaca y Veracruz son lugares con gran riqueza histórica y natural que, además, concentran el 42% del talento mexicano con formación técnica en la región. Veracruz, destino ideal para la relocalización por sus recursos naturales, desarrollo industrial y su fuerza laboral joven y capacitada. Oaxaca cuenta con 1,806 kilómetros de vías férreas, un aeropuerto internacional y tres puertos que lo posicionan como un referente de comercio exterior. Con la modernización de la terminal especializada del puerto de Coatzacoalcos, se podrán trasladar hasta 1,400,000 contenedores al año. Además, es el único puerto que ofrece el servicio de ferrobuque en México. Oaxaca es la entidad con mayor diversidad cultural y recursos naturales del país. Su potencial por la generación de energía eólica, aunado a su posición geográfica privilegiada, la convierte en un referente y una excelente oportunidad para la relocalización y el desarrollo de nuevos sectores. Cuenta con 649 kilómetros de vías férreas y tres aeropuertos internacionales. La modernización del puerto de Salina Cruz lo posicionará como uno de los más competitivos a nivel internacional. Beneficios del Corredor Interoceánico para Inversionistas Incentivos Fiscales Acompañamiento continuo por parte de la Secretaría de Economía a través de una ventanilla única para inversionistas, entre otros. El Gobierno de México te invita a participar en el proceso de licitación con el Corredor Interoceánico. México es la ventana al mundo para la inversión. Secretaría de Economía Gobierno de México El Corredor Interoceánico